¿Sabías que la cresta de gallo son verrugas que pueden salir en la boca y en los genitales y que son producidas por el virus del papiloma? ¿Y que el virus del papiloma te puede producir cáncer en la boca y también en los genitales? Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la cresta de gallo. ¿Y por qué se le llama cresta de gallo? Porque son unas verrugas que van creciendo, que van creciendo unas encima de otras y que van adquiriendo esa característica que tiene la cresta de un gallo y que esto es una enfermedad de transmisión sexual que se puede producir solamente por contacto de los genitales con una parte de tu cuerpo. Es decir, los genitales con la boca, los genitales con solo hacer un roce donde esté la lesión, esa lesión se puede transmitir. Es decir, si una persona lo tiene en la boca y se besa con otra, ahí puede pasar esta enfermedad de transmisión sexual que es el virus del papiloma. Pero también quiero decirte que si un hombre tiene contacto, contacto con otro hombre, solo el contacto puede pasar esta enfermedad. Y si una mujer tiene contacto con otra mujer, con solo frotar los genitales puede pasar la infección. Y que este virus del papiloma que se transmite precisamente por contacto íntimo, puede ir hacia la boca, hacia la encía, hacia la lengua, hacia la garganta. Y que este virus puede producir cáncer en estos sitios. Pero también puede ir al pene, a la vulva, a la vagina, al cuello de la matriz. Es decir, el cáncer del cuello de la matriz es producido por el virus del papiloma y también en el ano. Entonces, vemos que es un virus realmente muy, pero muy contagioso. Por eso, la primera recomendación que quiero hacerte es ¿con quién te vas a acostar? Ten mucho cuidado. A partir de la fecha, tienes que evaluar quién es tu pareja. ¿Esa pareja es la que te conviene? ¿Es solamente una noche de placer? ¿O es la pareja con la que te vas a quedar toda la vida? En mi consulta como ginecólogo, lo que observo es que más del 50% de las personas, hombres y mujeres, no usan preservativo. Y se arriesgan a enfermedades de transmisión sexual y se arriesgan a embarazos no deseados. Bueno, estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Quiero saludarte. Quiero que me escribas de dónde me estás viendo. Y quiero pedirte un favor a más de las mil personas que en este momento están en vivo. Quiero que compartas. Allí donde dice compartir. Quiero que le des compartir para que se amplíe la banda del internet. Quiero también pedirte un favor. Etiqueta a tu pareja. Etiqueta a esa amiga, a ese amigo, a esos hijos. A veces es muy difícil hablar de sexo con los hijos, con la pareja. Por eso es importante que pongas a otra persona a que lo haga. Por eso quiero pedirte el favor que etiquetes a esa persona que tú consideres que esta información le puede servir. Cuando los hijos están adolescentes no aceptan muchas veces que se les hable de sexo. Creen que se la saben todas. Y en un momento de tragos, de excitación, se quitan el preservativo. Y quiero decirte algo en relación al preservativo. El preservativo no te protege en un 100%. Solo te protege en un 80%. Es decir, si tú tienes sexo con 5 personas y con las 5 te pones el preservativo. El 80% serían 4 personas. Quiere decir que es como si con una persona no te hubieras puesto el preservativo. Por eso es importante pedir la hoja de vida. Así como cuando vamos a un empleo. Si tú quieres tener pareja o tienes pareja, evalúa. Esa pareja tiene promiscuidad sexual. Esa pareja ha tenido muchas parejas. Quiero saludar a todas las personas que en este momento se están conociendo como Cataleya Amazonas. Como Irma Rocío Sánchez. Como Sarita Blains. Chaira Fernández Galvis de Florencia. A Yolanda Salines desde Estado de México. A Luz María Sánchez desde República Dominicana. A Telma Alonso desde Honduras. A Josaira López desde... Le mando un saludo especial. A Concepción Lescano desde Argentina. A Claudia Núñez desde Manzanilla. A Vila Alvarado. A Caro. Estoy transmitiendo desde todas mis redes sociales. Donde me puedes encontrar como Fidel Plata Ginecólogo. Quiero pedirte un favor. Cuando este programa termine. Tú que me estás viendo desde mi página de Facebook. Quiero que vayas a mi página de Instagram. Fidel Plata Ginecólogo. Le mando un saludo a todas las personas que en este momento están conectadas por mi página de Instagram. Fidel Plata Ginecólogo. Tenemos ahí a Iris Yasmín Rincón. Le mando un saludo especial. A Denis desde mi página de Instagram desde Ocaña. Y a todas las personas que en este momento también me están viendo desde mi página de Facebook. Y desde mi página de YouTube. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo. Sexólogo y cirujano estético. El sexo es delicioso. El sexo es muy rico. El sexo es un regalo que Dios nos dio. No puedes mirar el sexo con ojos realmente de negatividad. Pero el sexo requiere de algo muy importante. De responsabilidad. Como ginecólogo es muy terrible cuando veo una niña de 20 años que ya me llega a mi consulta con un cáncer en el cuello de la matriz. O en la vulva. Y es terrible cuando a veces tenemos que cortar toda la parte externa de los genitales. Es decir, toda la vulva. Porque tienen un cáncer en la vulva, en los labios. Es realmente terrible. Y casos de cáncer en el pene. Que es muy realmente terrible. O cáncer en la garganta. Producido por el virus del papiloma. Existen más de 200 subtipos del virus del papiloma. Así como estamos viendo que en este momento estamos en una pandemia donde hay unas clases del virus. También con el virus del papiloma sucede. Existen más de 200 subtipos. El subtipo 16 y 18 es el que generalmente se relaciona con el cáncer. Hay unos subtipos como el número 6 y 11 que producen esas verrugas que se llaman crestas de gallo. Y que esas crestas de gallo hay que quemarlas. Hay que quitarlas porque si no se multiplican. Por eso es importante que una vez al año acudas al ginecólogo. Acudas a revisarte porque muchas veces no te das cuenta que las tienes. Pero quiero decirte algo todavía más importante. A mi consulta llegan mujeres que me dicen, revisé a mi pareja y está limpiecito. En el hombre el virus del papiloma la gran mayoría de veces es asintomático. Es decir, en el hombre no produce síntomas. El hombre es portador asintomático la gran mayoría de veces. Por eso aquí lo más importante es el antecedente. ¿Qué observo generalmente en mi consulta? Mujeres serias, mujeres decentes, mujeres con mucha responsabilidad. Pero mujeres que cometen un pequeño error. Cometen a alguien, conocen a alguien, perdón. Conocen a esa persona, salen con esa persona, se dan una oportunidad de vida, lo cual es correcto y empiezan a tener una vida íntima con esa persona. Ese es su novio de planta, ese es su novio formal. Y luego de un tiempo deciden empezar a tener relaciones sexuales, que también es un derecho que tienen las personas. Pero después de un tiempo cogen confianza y se quitan el preservativo. Y luego de un noviazgo de uno, de dos años, de tres años, se separan y vuelve y empieza el ciclo. Y tienen otra pareja. Y he tenido parejas con tan solo 20 años que han tenido ya más de 10 novios. Y con esos más de 10 novios ya han adquirido el virus del papiloma. Y cuando se les hace un examen, tienen el subtipo 16 o 18, que es el que se relaciona con el cáncer. O sea, ya tienen una alta probabilidad de que puedan desarrollar un cáncer. Si siguen teniendo una vida sin protección. ¿Y qué decir de los embarazos no deseados? Porque entonces empiezan a tomar pastillas de esas del día después y también empiezan a abortar. Y todos esos abortos por la pastilla del día después y todas esas enfermedades de transmisión sexual hacen que la persona desarrolle un trauma psicológico hacia las parejas que vienen y hacia la misma sexualidad. Por eso es importante entender que hay que tener responsabilidad. Este templo es el más importante. Por eso la reflexión para que hagas en este momento es ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Has cometido muchos errores? Es de humanos que cometamos errores, pero no es de humanos que siempre sigamos cometiendo los mismos errores. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico, ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Quiero pedirte un favor muy especial. Allí donde estás, quiero que compartas el video. Dale compartir. Dale compartir. Tenemos en este momento casi 2.000 personas en vivo. Compártelo para que muchas personas puedan verlo. Compártelo y etiqueta a tu pareja. ¿Sabías que muchas de las enfermedades de transmisión sexual las trae tu pareja a tu vida? Hace unos días tuve una paciente joven, llena de vida, en mi consulta como ginecólogo, llorando, deprimida, porque su pareja, su pareja, la había contagiado del VIH SIDA. Y esta persona me decía, yo la única persona con la que he estado ha sido esta pareja. La única persona que he tenido sexo es con esta pareja. No entiendo qué pasó. Claro. Las estadísticas muestran que muchas veces tú estás confiando no solo tu felicidad, porque le entregas las llaves de tu felicidad a tu pareja, sino las llaves de la seguridad de este templo que es tu vida. Por eso es importante entender que hay que tener mucho cuidado. Quiero saludar a todas las personas que me están viendo y quiero pedirte que me escribas de dónde me estás viendo, de qué ciudad, de qué país, de qué parte del mundo y pedirte que compartas el video. Allí donde estás, quiero que por favor compartas el video para poder saludarte. También quiero que me envíes estrellas. Ahí donde están las estrellitas, quiero que envíes estrellas para que se amplíe la banda del internet y puedas aparecer en pantalla y yo te pueda saludar. Así que te pido el favor que compartas esta transmisión. María Elena Ceballas desde Ecuador, a Dayana Pacheco desde Chile, a Giovanna Reyes desde Chile, a Miriam Ortiz desde Perú, a Rebeca Holguín desde Ecuador, a Cande Castillo desde Barranquilla, a Vilma Trujillo desde Huila, a Neidis Bonito desde Perú, a Celia Chacón desde Cheche, a Ruth, a Norma Áviles desde Nueva York, a Aba Eusila Cabarría, le mando un saludo muy especial, a Betsaida Duarte desde Honduras, a Rebeca Dovale desde Barranquilla, a Yulier de la Hoz, le mando un saludo muy especialmente a mi amiga Yulier de la Hoz, a Conseja Ramírez, a Munira Domínguez, a Marlon Yesid Hoyos, le mando un saludo muy especial, al igual que a Mercia Tomasa desde Honduras. Ahora, tenemos en este momento gente que nos está viendo desde todas partes del mundo y yo le doy gracias a Dios y a ti, que me sigues en todas mis redes sociales y pedirte un favor, cuando termine este programa, etiqueta a ese ser querido, a esa pareja que de pronto tú no sabes qué pasa cuando ya no está contigo, tú no sabes qué pasa cuando está solo o sola y esa persona te puede traer a tu vida una enfermedad de transmisión sexual porque tú estás confiando en esa persona. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico, ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. El virus del papiloma puede producirte cáncer y cuando escuchamos esto a veces no queremos saber de este tema, cuando por el contrario, en la medida que tú sepas de este tema, esto va a proteger tu vida, esto va a ayudar tu vida, esto va a cuidar tu vida. Porque te recuerdo, el cáncer producido por el virus del papiloma, si es detectado a tiempo, es tratado a tiempo. Y si es tratado a tiempo, no va a perjudicar tu vida. Pero si no lo detectas a tiempo, sí vas a tener un problema. Ahora, porque te recuerdo que la matriz, que es el mismo útero, es el sitio donde generalmente ahí en el service el virus ataca. Y este útero, esta matriz, es lo que te sirve a ti para tener bebés. Así que si hay que sacarla, ya no tienes la posibilidad de tener bebés. Y si este virus te ataca y se expande, puede acabar con tu vida. Pero si es detectado a tiempo, no vas a tener ningún problema. Por eso es importante que acudas al ginecólogo, periódicamente. Que te hagas la citología, periódicamente. Que te puedes hacer la prueba del virus del papiloma. Y hay un examen que hacemos en mi consulta, que es muy importante y muy económico, que se llama la colposcopia. La colposcopia es un procedimiento parecido a la citología, donde introducimos un espéculo. Y con un lente de aumento, con una cámara de aumento, podemos mirar cómo están tus genitales. Inclusive, tú misma puedes mirarlo en el televisor. Y miras cómo tienes el cuello. El cuello de la matriz, el service. Si está erosionado, si está pelado, si está bien. ¿Cómo está? El virus del papiloma convive con nosotros. Así como convive el HIV-Sida. Así como convive el virus que tenemos en este momento, en la pandemia por la que estamos pasando. Por eso, agarrado de la mano de Dios, y con todas las recomendaciones y la responsabilidad, vamos a poder hacerlo. Hay alguien que dice que un vaso de agua no se le niega a nadie, y que un beso tampoco. Quiero decirte que por un beso puedes tener enfermedades de transmisión sexual. Por eso te invito a que en mi página de Instagram, busques un video que se llama Las Enfermedades Producidas por el Beso. En mi Instagram es Fidel Plata Ginecólogo. Cuando termine este programa, quiero que todos, por favor, que me están viendo por Facebook, vayan a mi Instagram, Fidel Plata Ginecólogo, y que le des seguir. Un saludo a todas las personas que me están viendo en este momento por mi página de Instagram, Fidel Plata Ginecólogo, y por mi página de YouTube, Fidel Plata Ginecólogo. Algo que debemos entonces tener claro con esto es que muchas veces sin querer nos estamos equivocando y estamos también haciendo promiscuidad sexual. Porque si una mujer o un hombre tiene una relación bonita, una relación de pareja, y la termina a los dos o tres años, pero empezó a utilizar preservativo y luego se lo quitó, y empieza con una nueva pareja, si al transcurrir cinco años, diez años, ya has tenido cuatro, cinco o más parejas, con todas tuviste sexo sin preservativo. Y lo más probable es que así no tengas sintomatología, puedes tener el virus del papiloma. Puedes tener el herpes. El herpes también es un virus que produce como si fueran unas vejiguitas en los genitales que te produce un estrés, una angustia, y que no se quita. Este tipo de enfermedades no se quita. Toda la vida lo vas a tener. Toda la vida vas a tener el HIV-Sida. Toda la vida vas a tener el herpes. Y toda la vida vas a tener el virus del papiloma. Los estudios muestran que si empiezas a utilizar preservativo teniendo el virus, o si te quedas con una sola pareja, el virus puede diluirse y esconderse. Pero si no sucede esto y tú sigues teniendo parejas diferentes, vas adquiriendo más subtipos del virus y además de esto te va a perturbar. Te va a acompañar toda la vida. Porque cada vez que te hagas una citología puede estar allí. Cada vez que te hagas una colposcopia puede estar allí. Cada vez que te hagas la prueba del HPV puede estar ahí. O te pueden estar apareciendo las verrugas cada rato. Hace un tiempo tuve una paciente de 85 años. 85 años. Cuando ella tenía 35 su esposo falleció. Es decir, hace 50 años. Y hace 50 años no tiene sexo. Y ahora le aparecieron las verrugas en los genitales. Y me decía, pero doctor, si tengo 50 años sin tener sexo, ¿por qué? Para que veas cómo el virus se esconde y puede volver a aparecer. Y hace un tiempo también tuve una niña de 14 años que la vio el otorrino y que el otorrino le encontró unas verrugas, le hizo una biopsia y me la mandaron a mí en calidad de ginecólogo. Y la mamá me decía, doctor, pero si ella es virgen y no ha tenido relaciones sexuales. Conversando con la niña de 14 años encontramos que había salido con un muchacho y que había tenido sexo oral. Y en esa sola salida y en esa sola actividad de sexo oral esta niña, su boca se le llenó del virus del papiloma, de los condilomas, que son las crestas de gallo. Estos condilomas y crestas de gallo te pueden aparecer en la boca, en los labios, en la lengua, en la encía, en la garganta. Te pueden aparecer en el ano simplemente con un roce. Tuve una niña de 3 años que tenía condilomas en el ano. Alguien la estaba abusando y solamente pasó el pene por el ano de la niña y allí le depositó los condilomas. Estos condilomas te pueden salir en la vulva, labios mayores, labios menores, en la vagina. Te pueden salir en el cuello de la matriz. Es decir, en cualquier parte del cuerpo donde haya roce de los genitales, allí puede salir. El sexo es una bendición de Dios. Nos ayuda a fortalecer nuestra relación de pareja. El sexo nos ayuda a tener hijos, pero el sexo tiene una particularidad, responsabilidad, porque este cuerpo que Dios nos dio es nuestro templo y debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Y este cuerpo, tú tienes la responsabilidad de cuidarlo porque si no, lo puedes perder y puedes perder la vida. Y la vida es el regalo más importante que Dios nos ha regalado. por eso yo te invito a que a partir de la fecha evalúes con quién te quieres acostar, con quién vas a tener una relación íntima. Quiero también aprovechar para recomendarte este colágeno. Este colágeno lo diseñé especialmente para todas esas personas que me siguen en mis redes sociales. Todas las personas debemos tomar colágeno. El colágeno es la proteína más importante que tiene el organismo. El colágeno ayuda a que no envejezcamos rápido. El colágeno te ayuda para que no tengas dolencias. El colágeno te ayuda para que tu cabello sea fuerte, para que tus uñas sean fuertes. El colágeno te ayuda para que no tengas dolencias en las articulaciones. Importante en el sexo porque ayuda a que tengas más eyaculación, que el semen sea más abundante. Importante porque ayuda a la mujer en la ovulación. Importante porque ayuda a que haya lubricación vaginal, que la vagina no se reseque. Este colágeno que se llama Rejuel es el más completo que existe en este momento en el mercado. Te lo mandamos a domicilio sin ningún costo y tiene todas las vitaminas y todos los minerales. Ya no tienes por qué comprar aparte ni vitamina A, ni vitamina E, ni vitamina C, ni vitamina D, ni calcio, ni zinc, ni selenio, ni ácido pantoténico, ni biotina para el cabello. Todo lo tiene. 20 componentes. Y lo más importante, tiene un aminoácido que se llama L-arginina. La L-arginina ayuda a aumentar tu deseo y libido sexual. Es decir, es especial para esas personas, hombres y mujeres que lo pueden tomar que tienen bajo deseo sexual. Y lo puedes encontrar si llamas al 313-500-7295. Tenemos envíos internacionales también y puedes pedirlo al más 57 301-746-8442. Tenemos distribuidor exclusivo también en Bogotá al teléfono 313-834-8993. Y nuestro teléfono que es el que siempre damos el 313-500-7295. Te lo enviamos a domicilio sin ningún costo. Para terminar quiero saludar a Belén y Mitola que siempre está allí, que es nuestra seguidora. Le mandamos un saludo muy especial a Belén y Mitola, a Luz Flores también, a Lucía Ruiz, a Janet Emilce Lizarazo. Me preguntan precio. Llama a ese teléfono. Ahí te dan el precio, te dan para qué sirve. No tiene azúcar, no tiene maltodestrina, no engorda, no tiene contraindicaciones y lo más importante, las promociones que tenemos de este mes para ti. le mando un saludo a Erika Orozco, a Nora Perdomo desde Honduras, a Gilmer Mosquera, a Alessandra Martínez, le mando un saludo a Nubia Varela de Chile, a Tania Rosales y a todas las personas que en este momento están conectadas, quiero pedirles un favor. comparte el video. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir, tenemos más de dos mil personas en este momento en vivo, en vivo. Quiero pedirle a todos que compartan el video. Y allí donde dicen las estrellitas, quiero que mandes estrellitas, quiero que mandes estrellas para que se amplíe la banda del internet. Escríbeme de qué parte del mundo me estás viendo, sugiéreme temas. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico, ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. La vida es una ilusión. Dios nos dio la vida y es el regalo más importante. Esa ilusión, tú que me estás viendo, puedes crearla. Tú puedes decidir quién entra, por eso es importante ver qué pareja vas a dejar entrar a tu vida. Tú puedes decidir quién sale de esa ilusión también, pero lo más importante, tú eres quien decide ser feliz. Este mes tenemos unas grandes promociones en tratamientos de cirugías estéticas. Si tú que me estás viendo deseas una lipoescultura, si tú que me estás viendo deseas una mamoplastia de aumento, si de pronto te sobra el abdomen y deseas una abdominoplastia, puedes escribirme al 380-22-319. 380-22-319. Escríbeme para hacerte una valoración y decirte qué cirugía estética necesitas y cuál sería el costo. atendemos solamente en Barranquilla, Colombia. Fue un placer estar conectado con todos ustedes. No se te olvide etiquetar a ese ser querido, a tu pareja, a tus hijos, a esas personas que tú crees que esta charla les puede servir y que les puede proteger la vida. a veces escuchamos cosas que nos dicen y decimos eso no es para mí. Pero resulta que para mí como ginecólogo es bien terrible cuando veo una familia con una persona con cáncer producido por el virus del papiloma, producido porque de pronto no escucho una charla como esta. le mando un saludo a todos los que me están viendo, pedirte que compartas el video y que me sigas en mi página de Instagram. A todos los que me están viendo le pido el favor que vayas ahora que termine el programa a mi página de Instagram Fidel Plata ginecólogo y que compartas mis videos. Gracias a todos por seguirme en mis redes sociales y recuerda tú decides por tu felicidad.